La Navidad se acerca a pasos agigantados, bien lo sabe un grupo de emprendedores y emprendedoras locales que comenzaron la organización de un mega evento solidario donde festejarán esta importante fecha con niños y niñas de la comuna de Linares, todo de forma gratuita. Muchos regalos, muchos premios, muchos regalos, muchas pelotas, muchos, 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 muchos regalos. Bueno, este año lo habíamos comentado hoy en la reunión, gracias a Dios participó mucha gente. Yo creo que un 90% de las personas que van a ser parte de este gran evento fueron las que estuvieron hoy en día. Se van a regalar bicicletas, scooter, pelotas, helados, bebidas, muchas cosas para los niños. ¿Todo gestionado precisamente por qué no es el tiempo? Así es, todo gestionado por, lo estábamos dialogando recién con todo el equipo. Ya aquí yo solamente tomo las decisiones, sino que las toma también la gente acá y ustedes se dieron cuenta. Las marcas que se asocian o las marcas que participan son las que hacen una caja y de esa caja se hacen los regalos, se compran los regalos. El ambicioso evento ya ha sumado ayuda de distintas marcas reconocidas y privados que dijeron presente para entregar un día de sana intervención y compartir en torno a la Navidad. Ojalá 10.000. El año pasado fueron 8.000 personas y este año ojalá sean 10.000 o sobrenemos los 10.000. Pero estamos preparados ya para eso. Hay 10.000 helados. Hay ojalá 100 bicicletas. Cabe señalar que hay muchos emprendedores que se unieron este año e incluso tenemos una importante empresa que es la Coca-Cola. Por supuesto, no, Coca-Cola. Por cuarto año consecutivo, 4.600 porciones de bebida. Emsa Chile, 1.200 porciones de agua. Castillo y Confite son los que nos proveen de forma directa los helados. Son 10.000. 10.000 helados. Entonces, igual tratamos de trabajar con empresas y emprendedores locales. Cada uno de ellos pone su cuota, su granito de arena, como lo habíamos comentado en la reunión. Y para mí yo les saco un proyeccionoso punto a esta reunión porque en realidad todos quedan como bien atentos a lo que sucedió, a lo que se está haciendo, lo que se está gestionando y también los recursos para donde van. Lo más importante es poder contar con el apoyo de la comunidad para seguir dando diversión y sorpresas en uno de los eventos navideños sin fines de lucro más grandes de la región. Es un humorista muy querido a nivel nacional que se va a repetir el plato este año. Sí, sí, pero él no viene como humorista. Hay que decirlo. Él tiene una revista de CIRCENSE. Él se llama Roger Jara, alias El Guasafo y lo menos, pero él viene como payasito este año con su revista CIRCENSE, donde va a presentar un show maravilloso como lo hizo el año pasado. Usted también tuvo un presente. Y agradecer a los medios, sobre todo a ustedes, Linares Columado, Red Chile, Maui Virtual y todos los que se van a asociar, agregar a esta gran iniciativa que es maravilloso. Ustedes se dieron cuenta. Los esperé como una buena recepción. No sé cómo lo esperaron ustedes, cómo lo vieron, si les gustó o no. Pero así como se atendió hoy día, se va a atender por la Navidad de los Niños a todo el staff, a todo el equipo y a la vez también a todos los niños que van a participar y van a estar ahí. Bueno, desde ya hacer la invitación también a toda la comunidad, a gente de Linares alrededor, que ya en los próximos días ya vamos a tener toda la notificación completa. Así es, así es. Vamos a empezar ya la próxima semana, ya empezamos a empapelar Linares con la Navidad de los Niños. Esto va a ser el domingo 10 de diciembre, desde las 12 del día en adelante, con un trabajo maravilloso, con todo este staff, con todas estas marcas, con todos estos emprendedores que creyeron en lo que se hace cada año. Y esperamos, y esperamos que sigan creyendo en los próximos años. La Navidad es sinónimo de compartir y disfrutar con toda la familia, que mejor entonces que llevando alegría a quienes lo necesitan.